¿Qué es el error muy común? O si hago un descanso normal de fraccionado, de 3 más 9, no lo puedo hacer de manera consecutiva. Señores, podemos hacer todos los descansos de 3 más 9 horas que queramos, todos los días de la semana. Los conductores dicen que solo pueden descansar 9 horas 3 veces a la semana. Puede darse el caso de que yo descanse 6 veces en una semana 9 horas y esté perfecto. Nadie me va a poder decir absolutamente nada. No, es que yo solo puedo conducir 10 horas 2 veces por semana, correcto. Pero yo puedo llegar a conducir 10 veces 4 días consecutivos sin que haya ningún error. ¿Qué es el error muy común? Yo creo que estos errores en la interpretación del reglamento se cometen porque hay muchísimo desconocimiento. Entonces, lo que ocurre es que cuando de repente encontramos a alguien que nos da la impresión de que sabe, todos lo escuchamos. Y eso lleva a crear un pseudo-reglamento. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora creábamos un pseudo-reglamento en cualquier otro ámbito de nuestra empresa y no había mucho problema. El problema de crear un pseudo-reglamento en todo lo que tiene que ver con los tiempos de conducción y descanso, es que así como las multas que yo como conductor cometa por saltarme un stop, van a mi persona porque son multas dentro de lo que se denomina seguridad vial, las multas que se cometen en los ámbitos, en el ámbito del transporte, en cuanto a tiempos de conducción y descanso, recaen sobre la empresa, sobre el titular del vehículo. Entonces, para mi empresa, es muy importante que mis conductores no cometan ese tipo de infracciones. Tenemos que fiscalizar la actividad de nuestros conductores. Yo tengo que saber en todo momento que mi conductor está circulando y que puede circular. Y tengo que saber en todo momento que mi conductor que tenía que estar parado hace dos minutos, no se ha parado. Es fundamental. Es fundamental. En Locatel lo que procuramos es, con nuestra aplicación Tacoges, simplemente le estamos informando al responsable de la flota que ese conductor dentro de diez minutos tiene que estar parado. Para hacer su descanso semanal, diario, su pausa, lo que sea. Y si a los once minutos no se ha parado, estoy avisando al responsable del tráfico de que ese conductor no se ha parado, no ha parado su vehículo, para que él tome las medidas que considere oportunas. Las multas en todo lo que tiene que ver con transporte son cuantiosas. El hecho de que un conductor que puede conducir nueve horas conduzca nueve horas y cinco minutos, da igual que sea nueve horas y cinco minutos o nueve horas y cincuenta y nueve minutos, ya nos está costando cien euros. Pero es que si se pasa de esa hora, ya la broma nos cuesta cuatrocientos un euro. O sea, el importe de las sanciones que tienen que ver con transporte es muy cuantioso. Y ojo, aquí no hablamos de descuentos de un cincuenta por ciento, aquí hablamos en el mejor de los casos de descuentos de un treinta por ciento por pronto pago. La formación en las empresas es básica, el problema es encontrar una formación de calidad. No es fácil encontrar formadores que tengan el conocimiento suficiente para enseñar a nuestros conductores. Y aparte, no se nos olvide, la media de edad de los conductores que circulan por España es muy alta. Es muy difícil enseñar a partir de determinadas edades. Entonces, hay otra solución. Si no eres capaz de formar, porque no eres capaz de formar, porque no tienes tiempo o ganas, tienes que dotarte de herramientas. Lo que hace con TacoGES es proporcionar esa herramienta, tanto para el conductor, que va a estar viendo en una aplicación en su teléfono móvil, ahora que está tan de moda el tema de las aplicaciones, está viendo en una aplicación en su teléfono móvil qué es lo que puede y lo que no puede hacer, o cómo lo puede hacer. El responsable del vehículo está viendo de igual manera que ese conductor tenía que estar parado o puede seguir circulando, de manera que ante un posible error, los dos se van a dar cuenta de una manera muy rápida de que eso no está saliendo bien. ¡Gracias!